Muy buenos días hermanos y hermanas de nuestra parroquia, San Francisco de Asís y todos los que nos escuchen. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy nos acompaña el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. Y nos dice, El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jerico cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos cenarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya la palabra de Dios. Aleluya digan todos los pueblos, aleluya la palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya la palabra de Dios. Aleluya digan todos los pueblos, aleluya la palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya la palabra de Dios. Que él quería. Hoy nos invita a vivir y poner en práctica lo que ayer celebrábamos y que hoy la parábola nos da. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es aquel que está cerca de mí y sobre todo el necesitado. No importa de dónde venga. Esa fraternidad universal hay que realizarla desde aquí y ahora. Ya en medio de nuestro mundo. Ser capaces de vivir con entusiasmo nuestra entrega generosa. Y fue lo que hicieron también nuestros mártires. Nuestros mártires, ellos encarnaron esta parábola. Su prójimo era todo nuestro pueblo salvadoreño, con una visión universal concretizada aquí y ahora, en los más pobres y humildes, y que ellos lo realizaron. Lo realizaron para darle vida a la justicia, para darle vida a aquellos que estaban desprotegidos, para darle vida a aquellos que no contaban. Hoy nosotros y nosotras se nos invita a que nosotros seamos testigos, testimonio, y de nuestro prójimo hagamos esa encarnación del Evangelio en nuestro mundo. Pero esta parábola nos invita a no quedarnos solo en esa acción, sino a la promoción de toda persona, de toda sociedad, para que se libere de todo mal. Es la promoción que tenemos que hacer de nuestra sociedad, de los pobres, de los humildes. Pero nos invita, de nuevo, a mirar las causas que produjeron las consecuencias. Las consecuencias de aquel herido en el camino. Si miramos las causas, no se hubiese llegado, pues, a que aquel hombre hubiese sido atacado, herido. Por eso hoy en nuestra sociedad debemos ver también las causas que provocan la injusticia social, tanto por parte de los que nos gobiernan, como por parte también de los que conformamos nuestra sociedad. No podemos quedarnos simplemente en una acción paliativa de las necesidades. Si nos quedamos en eso, perpetuamos la dependencia. Si hay un pueblo dependiente, es muy fácil de crear gobernantes, dictadores, gobernantes totalitarios. No podemos hacer que nuestro pueblo dependa. No podemos hacer que nuestras acciones sean simplemente paliativas de las consecuencias. Es mordir a las causas. Y para las causas, nosotros tenemos el Evangelio, el Evangelio de Cristo, para hacerlo realidad. Hermanos y hermanas, hoy esta parábola nos invita, pues, a tomar partido concreto en esta realidad en la que estamos. A ser conscientes del esfuerzo que tenemos que hacer para transformar la realidad social. Y siguiendo en esta encíclica nueva del Papa Francisco, donde nos llama a todos ser humanos, donde nos llama a todos a vivir esa gran hermandad, construir esa fraternidad social, que en la doctrina social de la Iglesia siempre se ha llamado la caridad política. Transformar las estructuras injustas de pecado en estructuras de justicia para que todos y todas puedan desarrollarse con dignidad. Y a nosotros, a esta parroquia de San Francisco de Asís, nos corresponde aquí y ahora en la que estamos. Siguiendo los pasos de nuestros mártires, luchando por la justicia, por la paz, por la fraternidad, para transformar nuestro mundo según el plan de Dios, donde nadie quede excluido de un desarrollo digno como hijos e hijas de Dios. Hermanos y hermanas, que nuestros mártires nos sigan empujando para ser testimonio de vida aquí en nuestra parroquia, que la Virgen María nos siga dando la fuerza para decir sí y que el Dios de la vida, Padre y Madre, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan un feliz día. Andá faltando en el mundo Algún buen samaritano Que trate al hombre de hermano Tenga la sangre que tenga Y que venga de donde venga Siempre le tienda la mano Y que venga de donde venga Siempre le tienda la mano Por esos mundos de Dios Andan pobres y andan ricos Andan grandes y andan chicos Aporreados por los males Y el prójimo no me lo explico ¿A dónde está que ya no sale? Y el prójimo no me lo explico ¿A dónde está que ya no sale? Hay que ser como los árboles Que en las invernadas frudas Del ramaje se desnudan Para que otros tengan calor Que a donde todo se ayuda Sale más linda la flor Que a donde todo se ayuda Sale más linda la flor La flor La flor La flor La flor Gracias.